¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué eso? ¿Tenías alguna responsabilidad el otro día? Tenía una responsabilidad el otro día y estoy manejando. Entonces, si uno maneja, no es tomar alcohol. Muy bien, vamos a ver qué hacía, cómo festejaba, cómo disfrutaba. Centro Gallego, el Bar Pilsen. ¡Mirá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes jugar a esto? ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes jugar a esto? Sí, más o menos. ¿Cuántas horas más o menos tienes? Si alguien preguntás las horas de PlayStation que tengo arriba, ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí yo también compito! ¡No, no, en esto no va! ¡Le rea la pelota! ¡No, no, una cosa tristísima! ¿Qué hablamos recién? ¡5-4! ¡Estábamos arreglando el partido! ¡Pero es más fuerte que Dale! ¡No se deja perder boludo! ¡Está arruinando el plan! ¡7-7! ¡No se me cae! ¡No se me cae! Desde que llegaste te di con un vaso en la mano. ¡Bien! Sí, bueno, es para lo que viene. Los dos sábados después de los partidos están así, botellino en la mano y hasta... Soy el único que los agita para ir a la estación a tomar una después. Todo el steam del acá y se tiene que... ¿Antes lo partimos? ¿Antes lo partimos a mí? No, no, soy el que organiza los asados y todo, pero antes de los partidos... ¿Antes lo partimos a agua? ¿Y el viernes anterior? Y el viernes me cuido. ¡Miren cómo le hizo venir a la señora! ¡Para que no vaya boliche! Tranquilo, te lo estamos cuidando, cortálenos acá. Te lo estamos cuidando, te lo estamos cuidando. Todo la injusticia bajo el sol. Voy a elevar el rato. Quiero verte bien. Estoy viendo los dos partidos futbolitos. Vamos a ver el final. ¿Por quién apostas? ¿Para el pelado o por el brazo? No, por el caballero. Todo el caballero. Medio del caballero. Vamos a grabar el helado... ¿Para cambiar el helado? ¡Para cambiar la heladera! ¡No! ¡No con lo que se ve! ¡Ah! ¡Para cambiar la heladera! ¡No! Una lástima, una lástima. La culpa se queda acá. La culpa está en la vitina ¿no? La culpa está en la vitina. ¿Ya? ¿Se dejan dudas? No nos da este helado. Me ha ido raro Pará, ¿van todos a esperado? No, mañana 6 de la mañana Están todos llenos de excusas acá en Centro Gallego Bueno, ahí teníamos el bar Pilsen Con la gente de Centro Gallego La pre-señora de Centro Gallego Que necesitó poner un poquito más de huevo Pero bueno, hablando de huevo Justamente premiamos siempre que vamos a los partidos de fútbol Al jugador que más huevo a poner a cancha Es el jugador premia al más rompe huevo del equipo Que en dos equipos siempre hay uno o más En el nuestro lamentablemente sobran En el nuestro casi todos Cada uno con su estilo Pero bueno, parejito Se nos fue la hora Juanma, un placer, gracias por venir Esperemos que el Cholo vuelva Y bueno, a todos ustedes gracias como siempre Gracias a Derby también por vestir al Cholo Siempre con esas remeras clásicas Diferentes A Llames, el mayor respaldo en su hogar Que junto a nosotros está En esta temporada 2019 nuevamente La Rique Rulemanes Cuando hablo de la Rique Hablo de marca, por supuesto Peluqueros Magno Con las dos casas que tiene En Cordón y también en Pozitos A Cartel Graf, cobertores para piscinas Garantizados y a Perfect List Centro Especializado, analizados Donde va Karina Vicignano Cuando está con nosotros junto al hockey Ha sido un placer Que tengan un buen fin de semana Una buena semana Los reencontramos el próximo sábado Presentó Pepsi Mucho sabor, sin azúcares Pilsen La Liga, disfrutala con la cerveza De toda la vida Y Gatorade Ganada de adentro